Voy a hacer mis primeros lances con esta razón, vamos a ver el nombre se ha debido. Voy a hacer mis primeros lances con esta razón, vamos a ver el nombre se ha debido. Voy a hacer mis primeros lances con esta razón, vamos a ver el nombre se ha debido. Voy a hacer mis primeros lances con esta razón, vamos a ver el nombre se ha debido. Voy a hacer mis primeros lances con esta razón, vamos a ver el nombre se ha debido. Voy a hacer mis primeros lances con esta razón, vamos a ver el nombre se ha debido. Voy a hacer mis primeros lances con esta razón. Voy a hacer mis primeros lances con esta razón, vamos a ver el nombre se ha debido. Gracias papá Dios. Wow, en los primeros lances señores, les digo, los primeros minutos son... Se me iba, está muy feo aquí para andar, me resbalé. Miren, miren, miren mis amigos, miren, miren nada más, la hermosura de pez, la fuerza, el pico que tuvo. Me asustó, se los juro, me asustó, hermoso, 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 vamos a soltarlo, vamos a seguir, les digo, los primeros minutos son cruciales, son esenciales. Para ver dónde están, para ver dónde están, el ratón, el ratón Jerry, haciendo una de las suyas, para soltarlo. Me caí, ahí va a estar en el vídeo. Como les digo, traten de no hacer ruido los peces en la orilla. Ese me picó en la mera orillita Te digo, me asustó muchísimo No esperaba el pique Así nada más En este pequeño arroyo De regreso, una vez más Vamos a seguir No esperaba el pique No esperaba el pique No esperaba el pique No esperaba el pique